En esta presentación, trabajaremos un problema sobre las notas por cobrar y las cuentas por cobrar enfocándonos principalmente en las notas por cobrar. Vamos a transferir de las cuentas por cobrar a las notas por cobrar dándonos un buen ejemplo de la diferencia entre las dos. La información que usaremos está en el lado izquierdo, vamos a poner esa información en las hojas de trabajo en el lado derecho. Esto se usará para calcular el interés, luego vamos a ir aquí, vamos a publicar esa información según sea necesario en el diario general, registraremos eso, debería decirlo, en el diario general, y luego se publicará en una pequeña hoja de trabajo aquí en lugar del libro mayor completo. Esta hoja de cálculo es el saldo de prueba inicial, nuestros ajustes y el saldo de prueba final. El saldo de prueba inicial está en equilibrio al ver que los débitos son números positivos, los créditos son números negativos. Los débitos menos los créditos, si los sumamos es cero, lo que significa que los débitos menos los créditos suman cero o los débitos son iguales a los créditos. Entonces, el cero significa que estamos desequilibrados, el ingreso neto va a ser solo de 20.000. Así que ahí están los ingresos netos de los 20.000. Estamos eliminando muchas cuentas solo enfocándonos en lo que necesitamos, vamos a ver las cuentas por cobrar aquí. Y vamos a ver estas notas por cobrar que vamos a dividir en una nota por cobrar separada para cada cuenta por cobrar que tendremos cada cliente que tendrá una nota por cobrar. Esta es una forma común de hacerlo. Cuando lo coloquemos en la nota de los estados financieros, probablemente todo se combinará en una categoría llamada notas por cobrar. Y es posible que algunas empresas también tengan una sola categoría en el balance de prueba. Y luego divídelo de una manera similar a como lo hacemos con el libro mayor subsidiario o las cuentas por cobrar, que veremos en un segundo a la derecha, que básicamente será una hoja de trabajo que desglosa esa información. Y algunas empresas. De hecho, si no hay demasiados, prefiero dividir las notas por cobrar en cuentas separadas para que podamos rastrearlas en el balance de comprobación y luego combinarlas en los estados financieros en una cuenta o un grupo de cuentas llamado notas por cobrar. Bien, aquí están las cuentas por cobrar aquí, lo que significa que los clientes nos deben 37.500. Si queremos el detalle de eso, no vamos a mirar el libro mayor y este problema. Pero eso solo daría el detalle por fecha, vamos a ver el libro mayor subsidiario desglosando ese número por cliente. Son nombres inusuales. Pero estos son los clientes, solo los nombres simples aquí. Y estas son las personas que nos deben dinero 6.000 a 2.000 1.20. Y si sumamos todos esos, incluido el otro, entonces se suman estos 37.500 que coinciden y luego respaldan y respaldan la cuenta de cuentas por cobrar. Así que ahora volvamos y veamos lo que tenemos. Vamos a empezar con el año anterior. Así que realmente vamos a estar trabajando a partir de febrero, vamos a saltar hacia adelante en el tiempo, esa es la naturaleza de este tipo de problemas. Estas son un poco más difíciles en ese sentido, porque en el departamento de contabilidad, no son cosas que hacemos en un proceso diario. Y, por lo tanto, cuando observamos un problema, vamos a saltar a lo largo de todo el año. Así que podemos hacer estos cálculos de interés. Así que eso es lo que haremos. Así que tengan en cuenta que cuando hagamos esto, en la práctica, no vamos a estar haciendo este tipo de recuentos todos los días, serán cosas que tendremos que hacer cuando venzan. Y comenzaremos aquí con el periodo de tiempo anterior, diciembre del año pasado. Y haremos algunos cálculos, porque queremos ver qué sucede en términos de la entrada de ajuste. Y solo dar un ejemplo de eso. Y luego avanzaremos al año en curso y calcularemos los intereses y luego pagaremos los pagarés por cobrar. Así que lo primero va a ser el año anterior, no vamos a poner realmente la entrada del diario relacionada con esto en su lugar. Lo que vamos a hacer es mostrar cómo se establecería la entrada de ajuste y cuál es el resultado en el balance de comprobación de la misma, y luego avanzar desde allí. Por lo tanto, en 1217, tenemos 60 días de 7% de crédito por cobrar, lo que le da a la empresa una extensión de tiempo en las cuentas por cobrar y las rutas probablemente deberían ser cuentas por cobrar vencidas. Así que les vamos a dar una extensión en 12-7. Entonces, lo que sucedió es que tenían cuentas por cobrar, no nos pagaron por la razón que fuera, les dimos una extensión de tiempo, pero ahora tienen que pagar intereses de Estados Unidos por esa extensión de tiempo. Así que vamos a calcular el interés en usar esta pequeña hoja de trabajo aquí. Así que esto calculará el interés. Vamos a decir que teníamos 1,000 o 14,100 de interés principal del 7%, porque ya está formateado aquí, solo puedo escribir 7 nos da el 7%. Si tuviéramos que usar una calculadora confiable, normalmente diría 14,100 veces punto o, 7,7% punto o 7 lo convertiremos en porcentaje 7% 987 entonces ese porcentaje, por cierto, está en la pestaña de inicio en los números, grupo y porcentaje. Entonces, si la celda hace algo gracioso, siempre verifique el tipo de formato de esa celda, luego multiplicaremos esto, voy a tomar este número por ese número, lo haré con una fórmula en Excel diciendo que es igual a, señalando eso 14,100, multiplicando por ese 7%, o C7 por C, 8, y entrar, eso nos da el 987, luego voy a dividir eso por el número de días en un año. Vamos a hacer esto bonito e incluso notar que podríamos decir que hay 2 meses, 60 días y alrededor de 2 meses, vamos a decir cuántos días hay en un año. Y la razón por la que estamos haciendo esto es porque el 7% significa 7% al año, solo tenemos un periodo de tiempo de 60 días. Así que sabemos que no solemos hablar en términos de meses, no solemos decir cuál es la tasa de interés a 60 días, porque la tasa sería muy pequeña de esa manera. Entonces, la convención que usamos, siempre que decimos interés, generalmente significa interés durante un año, que luego tenemos que calcular el interés para cualquier periodo de tiempo que estemos usando. Y en este caso, 60 días, entonces si este va a hacer el interés, tendríamos que pagar si fuera por un año entero, como podemos dividirlo en 60 días, voy a dividirlo en una tasa de interés diaria, y luego multiplicar por 60 días. Entonces, la forma de hacer eso es decir, esto es igual a cuántos días en un año, dirías 365, voy a hacer igual, que son 12 meses, por 30. Así que vamos a suponer, en otras palabras, que todos los meses tienen 30 días en lugar de 28, 30 o 31, y entrar. Así que entonces tenemos el 360. Ahora vamos a dividir el interés por el número de días. Así que esto es igual a 987 intereses por año dividido por 360 días nos da 2 y 74 centavos por día, luego vamos a multiplicar eso por esos 60 días, así que 60. Y tomaremos eso 274 por el 60 diciendo que es igual a que apunta a S274 y C11. Multiplicando por S60 en C12, obtenemos 164.50. Ahora voy a redondear eso poniendo ese mismo número en esta celda con una fórmula igual a 164. Simplemente quitó los 50 centavos porque y lo agregó, ya sabes 165 y una vez en lugar de 164.50, como, yendo a los números de la pestaña Inicio, y simplemente quité el decimal. Por lo tanto, tenga en cuenta que Excel todavía lo ve como 164.50, pero muestra el 165 en la celda. Así que ten cuidado con el redondeo. Así que ese va a ser este cálculo. Ahora tenga en cuenta que podríamos haber llegado al mismo número de un par de maneras diferentes. Y es posible que veas estas otras formas diferentes, podrías pensar que este cálculo es un poco largo, pero funciona. Y creo que es la forma más fácil de ver esto. Podrías hacerlo con meses, sin embargo, también, este problema probablemente funcione mejor con días. Pero ten en cuenta que lo verás de diferentes maneras. Podríamos decir que si hay 987 intereses por año, y hay 60 días, son dos meses. Así que en lugar de dividirlo por día, vamos a dividirlo por el número de intereses por mes, o dividido por 12 meses en un año 880 a 25 por 12 meses, y cada mes, cada mes, por dos, por 60 días, dos meses 33,060. Así que eso nos daría el 164,50. Entonces, otra forma en que podemos calcularlo, también podemos tomar la proporción, por lo que podríamos tomar los 60 días divididos por 360. O el punto 1666, que es lo mismo que decir que si decimos que hay dos meses divididos por 12 meses, el punto quiere ese mismo punto 166 veces el interés de todo el año, el 974 por 979,87. Ese va a ser ese 164. Así que en realidad solo estamos usando una relación para hacer que el cálculo de la relación no sea tan intuitivamente fácil de pensar como si se tratara de dividir el interés por día o por mes, y luego multiplicarlo por el número de meses o días que estamos usando. Ahora ese sería el interés para todo el año. Lo que queremos tener ahora es el interés a partir de la fecha de corte, porque vamos a decir que estamos haciendo los estados financieros a partir de 1231. Y hemos ganado intereses que aún no hemos recibido y, por lo tanto, necesitamos registrar ese hecho al final del periodo de tiempo. Entonces, aunque no nos van a pagar por 60 días, solo tenemos unos pocos días, medio mes más o menos, para obtener unos 31 días. Así que vamos a hacer el mismo cálculo una vez más, pero ahora solo calculamos hasta el final del año. Así que va a empezar con el mismo 1714 100 veces 7%, solo que va a hacer esto de nuevo. Esto sería interés por un año. Recuerden, esta celda, que es de 7 veces el 7% nos da el interés, pero eso es interés para todo el año. Solo estamos buscando como medio mes. Y luego vamos a dividir eso por el número de días en un año, que es igual a 12 por 3,012 meses por 30 días, o 360, realmente hay 365. Estamos redondeando a 360. Si dividimos eso, vamos a decir que es igual a 987 dividido por 360 nos da el interés por día 274, el mismo cálculo que acabamos de hacer. Sin embargo, en lugar de 60 días, solo tenemos unos días hasta el 31. Ahora vamos a ser un poco más exactos aquí, ya sabes, y tratar de obtener el número exacto de días, podríamos contar con sus dedos. 17, 17, 18, 19, 2020, o hacer un problema de resta, que sería algo así como igual a 31 menos 17. Y eso no incluiría el de 17. Y lo voy a incluir. Así que vamos a decir más uno. Y si estás viendo un problema que lo divide en un día más o menos que probablemente va a tener una diferencia tal vez si te equivocas un poco, entonces puede ser que no estés incluido o estés incluido en ese día, y quieres tener cuidado con eso. Ahí podría ser donde están las diferencias, está bien, entonces vamos a multiplicar esto. Esto equivale a un foro de 270, tiempos de 15 días. Y luego voy a redondearlo de nuevo, simplemente poniendo esa misma celda aquí abajo, que ya está formateada para nosotros con el fin de quitar los 13 centavos o igual a 4,113. Entonces, 41 pesos sobre los intereses, lo que eso significa es que vamos a ganar 41 pesos a fin de año, al final del 31 de diciembre de los 165 que nos van a pagar al final de 60 días. Así que ganamos 41 pesos a fin de año, aún no nos han pagado por ello. Hemos registrado la entrada del diario para ello. Vamos a echarle un vistazo. Entonces, si vamos al balance de comprobación, podemos ver que tenemos estos 41 pesos en intereses por cobrar. ¿Por qué? Porque a finales del año pasado, lo que sucedió es que dijimos que la gente nos debe dinero que aún no hemos recibido por la cuenta por cobrar, por lo que hemos ganado en ella durante esos dos días, ya lo ganamos prestando el dinero. Por lo tanto, debitamos los intereses a cobrar y acreditamos los ingresos por intereses. ¿Por qué no hay nada en los ingresos por intereses? Porque los ingresos por intereses se han cerrado a las ganancias retenidas a finales del año pasado. Y este año no está ahí, porque se cerró y empezamos con un saldo cero. Así que ahora vamos a entrar en el año en curso, vamos a saltar al año en curso y vamos a registrar algunas de estas transacciones, ahora estamos en el año en curso, vamos a registrar estas cosas. Por lo tanto, hasta el 14 recibir el pago de la empresa tiene tanto capital como intereses, asegúrese de tener en cuenta los intereses por cobrar en el balance de prueba. Bien, ahora vamos a decir que nos pagaron. Así que aquí está el nos pagaron los 14 100 más los 165 completos. Así que veamos cómo se vería la entrada del diario. Luego vamos a volver aquí, podemos hacer nuestras preguntas de trabajo que normalmente haríamos y que incluirían si el efectivo se ha visto afectado y poner la fecha aquí es a las 14, vamos a decir si, tenemos efectivo, el efectivo está subiendo. El efectivo tiene un saldo deudor, vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, en este caso, otro débito. Así que voy a copiar la caché, haga clic con el botón derecho y copie, póngalo en G5, haga clic con el botón derecho y pegue 123. Ahora las cantidades pueden ser 5. Desplácese hacia atrás sobre los 14 100 más los 165, la cantidad total de intereses para todo el periodo de tiempo, ya ganamos esto aquí, sin embargo, no lo hemos recibido. Así que el 14 más el interés 165. Voy a desplazarme hacia atrás aquí. Entonces, si lo hice demasiado rápido, pongo lo mismo como igual y quiero olvidar que el número 14 100 era el 165 y ahí está el 14 265 14 al 65. Eso es lo que vamos a conseguir. Ahora que ahora tenemos que sacarlo de los libros, es decir, este pagaré por cobrar, eso es lo que se recibió. Es solo 14 1 porque aún no muestra el interés, o el interés se muestra aquí, pero no todo. Pero en cualquier caso, esto tiene que salir de los libros, es un saldo deudor, y tenemos que hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso es un crédito. Así que voy a copiar eso. Vamos a pegar eso en J6, clic derecho y pegar 123 ya está sangrado aquí para nosotros, voy a dejar eso, vamos a ir por aquí, voy a poner el crédito para representar el crédito con un menos 14 100. Luego tenemos este interés por cobrar, acabamos de ver que en los libros, tenemos que quitarlo, eso representa un crédito por lo que se ganó en el último periodo de tiempo de los 165 intereses. Así que tenemos que quitar eso de los libros, porque ahora se ha recibido. Y es 41, es un saldo deudor, tenemos que hacer lo contrario para que baje, que es un crédito. Así que vamos a copiar esto en S13, hacer clic con el botón derecho y copiar, poner eso en Yesad y hacer clic derecho y pegar 123, la cantidad va a estar en el lado del crédito y L7, vamos a poner menos 41. Así que ahí tenemos que ahora el resto va a ser el interés a cobrar, esa será la diferencia, podríamos pensar en ello como el 165 menos el 41. Es decir, que recibimos este interés por cobrar que es lo que registramos como ganamos antes, o simplemente podemos tomar la diferencia entre todo, los débitos menos los créditos deben ser esa misma diferencia. Así que vamos a hacer esa fórmula de flotación. Primero, voy a usar esa fórmula de enchufe diciendo suma negativa y luego simplemente resaltar todo esto, este es un número positivo. Estos son negativos, el positivo menos el negativo y luego invierten el signo, por eso hay una suma negativa. Así que le va a ir bien. Así que vamos a tomar estos dos números, en otras palabras, 14141 menos el 1465. Ahora podríamos haber tomado dos, por lo que podríamos haber tomado 165 menos el 41 nos da ese mismo 121, lo que significa que el interés total fue 165. 41 se ganó el último periodo de tiempo, 124 luego se ganó este periodo de tiempo, que luego va a ir a la cuenta del estado de resultados corriente de los intereses por cobrar. Los intereses por cobrar son una cuenta de saldo acreedor, al ser ingresos, siempre suben en la dirección del crédito, como está sucediendo aquí. Vamos a hacer clic con el botón derecho y copiar, vamos a pegar eso en G8, clic derecho y pegar 123. Ahora vamos a registrar esto no en el libro mayor, sino en esas pequeñas hojas de trabajo que obtiene es una pequeña hoja de trabajo perfecta para el número de entradas del diario. Tendremos que ver exactamente qué está pasando. Así que vamos a publicar este primer efectivo en efectivo está ahí, el efectivo está aquí, vamos a publicárselo a ustedes 5, ustedes 5 puntos iguales a S14 a 65, se va a traer a 25-164 o 5-14-265-230-9429. Luego tenemos la nota por cobrar para la empresa aquí, la vamos a contabilizar en la nota por cobrar en el balance de comprobación, la van a contabilizar en el año 12. Dentro de ti 12 vamos a decir es igual y señalar a eso 14,100 bajando los 14,100 en la dirección del crédito a cero, entonces vamos a registrar este interés por cobrar, vamos a registrarlo aquí intereses por cobrar y venderte 13. Por lo tanto, dentro de 13, diremos que los puntos iguales a 41 reducen el equilibrio de 41 en 41 a 0. Finalmente, publicaremos la nota de intereses por cobrar que estamos fuera de equilibrio, por supuesto, por ese 124 aquí hasta que registren el último componente de intereses por cobrar que está aquí en el balance de prueba en el que estamos 18. Vamos a decir que el punto igual a 124 eleva el saldo de 0 a 124 en la dirección del crédito, lo que nos devuelve al equilibrio. También genera ingresos netos. Por lo tanto, tenga en cuenta que los ingresos netos están aumentando solo en la parte de intereses devengados en este periodo de tiempo, aunque estamos recibiendo los intereses completos. Los 165 de los intereses 41 se devengaron el año pasado, aunque no se habían recibido el año pasado. Bien, vamos a desplazarnos hacia atrás y ver que tenemos en la próxima nota de 3 a 127 días que le da a mi empresa una extensión en las cuentas por cobrar vencidas. Así que la misma idea aquí, esta empresa nos debe dinero, señor y aún no nos van a pagar. Y vamos a decir, está bien, con un pagaré, nos va a pagar, pero le vamos a cobrar intereses y luego lo vamos a mover de las cuentas por cobrar a las notas por cobrar, siendo esa entrada inicial en el diario muy simple. Pero luego vamos a tener que calcular los intereses. En otras palabras, vamos a volver aquí, vamos a hacer una entrada en el diario para esto en 3, 2, y vamos a decir que es una cuenta por cobrar. Aquí están las 37 que 5 personas nos deben, aquí está yo en el libro auxiliar, nos deben 6,200 de esas 37,500 tenemos que reducir eso, no porque nos hayan pagado, no porque sea una deuda incobrable, no porque no nos vayan a pagar, sino porque vamos a transferirla a un pagaré por cobrar y cobrar intereses por ella debido a la demora del pago. Entonces, lo que vamos a hacer es que las cuentas por cobrar van a disminuir, así que vamos a hacer lo contrario, que es un crédito. Así que voy a copiar la cuenta por cobrar, haga clic con el botón derecho y copie eso, póngalo en la parte inferior y en el centro de crédito, póngalo en la parte inferior y J11. Haga clic con el botón derecho y pegue 123, vamos a poner eso en la columna de crédito de aquí, va a ser para ese 6,200, va a representar el crédito con un 6,200 negativo, luego vamos a tener un débito aquí y un término clave con NK10, podríamos simplemente escribirlo allí, aunque voy a hacer una fórmula porque así es. ¿Cómo me gusta hacerlo? Así que vamos a decir negativo de ese número, tomaremos ese número, le daremos la vuelta al signo y lo convertiremos en positivo. Bien, ahora solo necesitamos saber cuál será esa cuenta. Se tratará de pagar esa cobrar. Tenga en cuenta que dentro de las notas por cobrar, tenemos una nota por cobrar separada para cada empresa para la que tenemos una nota. Y de nuevo, como dijimos antes, esa es una práctica común que tener eso en el balance de prueba, una cuenta diferente, no será así en los estados financieros. Se agrupará en una cuenta y algunas empresas solo pueden agruparlo en una cuenta en el balance de prueba. Depende de la empresa. Sin embargo, normalmente estará respaldado por el libro mayor subsidiario que armaremos después de registrar la entrada del diario de manera similar a este libro mayor subsidiario. Así que tenga en cuenta que este libro mayor subsidiario es para el cobro. Y esta lista de cuentas es otra forma de rastrear las cuentas por cobrar que son pagarés por cobrar de quien nos debe dinero. Mientras que también podemos tener un libro mayor de tipo subsidiario para los pagarés, que también se puede usar para calcular los intereses que se adeudarán en los pagarés, como veremos. Bien, vamos a copiar eso. Y ese va a ser el débito IJ10. Haga clic con el botón derecho y pegue 123. Vamos a registrar esto. Aquí están las notas por cobrar para EMI que vamos a registrar aquí. Está en el balance de prueba. Vamos a registrar eso en ustedes 9. Entonces, cuando sea 9, vamos a decir que es igual a, pero vamos a apuntar a ese 6200 que lleva ese saldo 0 de 5 6200 a 6200. Luego vamos a registrar el otro lado. Las cuentas por cobrar tienen un crédito aquí. Las cuentas por cobrar arriba aquí. Vamos a registrar eso en venda 6. Entonces, cuando usted es 6, diremos que es igual y señalamos a 6200 de crédito, bajando esos 37500 y la dirección del crédito de 6200 a 31100. Ahora, también queremos registrar este 6200 en el libro mayor subsidiario. Así que recuerde que nos deben aquí 6200 desglosando este número en quien nos debe el dinero. Esta persona ya no tiene el dinero que el libro auxiliar no coincide en este momento. Hasta que digamos que esta persona no nos debe, básicamente estamos publicando la misma información, esa misma entrada de diario aquí. Así que voy a decir que esto es igual a 6200 llevando el redondeo de 6200 en 6200 a 0. Ahora bien, si lo sumamos a todos, todos los clientes que nos deben dinero, 3231.300 es lo mismo que esos 31.300. Mejor fíjate que no hay efecto en los ingresos netos de esta transacción. Esto fue de la transacción anterior. Por lo tanto, no hay efecto en la utilidad neta. Todo lo que hicimos fue moverlo de una cuenta por cobrar a otra cuenta por cobrar de una cuenta por cobrar a más corto plazo a una cuenta por cobrar a más largo plazo de una cuenta por cobrar a una cuenta por cobrar de una cuenta por cobrar que no cobra intereses a una que sí lo hace. Está bien, nada de eso, vamos a volver por aquí. Y vamos a registrar el cálculo de intereses. Ahora. Todavía no vamos a hacer nada con él, porque no hemos ganado ningún interés. Pero esto es lo que esperamos que genere intereses durante el periodo de tiempo de esta nota. Así que vamos a decir que vale 6200, la tasa es del 7%. Una vez más, si solo escribo 7, se formateará debido al formato de Excel que se encuentra en la pestaña Inicio, el grupo de números y el botón de porcentaje. Entonces, si vamos aquí, multiplicamos estos 6200 por 7% Will es igual a estos 6200 veces el asterix, por lo que C18 veces 7% en C19, dándonos el 434. Ahora vamos a dividir esto en el número de días, porque recuerde que el 7% significa el 7% al año durante 34. Entonces sería el interés para todo el año si tuviéramos el préstamo para todo el año, que no lo hacemos, solo lo tendremos. 120 días. Por lo tanto, tenemos que dividir esto en 120 días en lugar de un interés de un año de 434. Así que pensaría en hacer eso dividiéndolo primero en días, que serían 12 meses por 30 días, pero lo que sucedió está bien, bueno, meses por 30 días o 360, nuevamente. Eso es una estimación que sería 365. Y luego es igual a esto 430 por 4 dividido por el 360, lo que nos da un peso con 21 centavos. Tenga en cuenta que esto podría redondearse y sobresalir, si voy a los números de la pestaña Inicio y Aumento los Decimales, realmente no es ese mismo número. Pero siempre que usemos esta celda en el cálculo, Excel usará el número exacto aunque solo muestre que vamos a eliminar ese número no exacto. Así que ten en cuenta esos pequeños trucos. En Excel Si no usas Excel, como que lo quieres, es posible que desees usar una proporción, que será más exacta, pero esta será exacta, porque esta celda representa el número real, aunque solo muestre 121, redondeado al centavo más cercano. Bien, vamos a decir que el número de días va a ser 120. Y si hay 101 pesos con 21 centavos, por 120 días, multiplicamos eso, vamos a sumar 121 por 120 días nos da 144.67. Voy a redondear eso simplemente poniéndolo en esta celda, que ya está formateada para nosotros. Lo mismo es que 144.67 redondeándolo a 145. Bien, vamos a hacer ese mismo cálculo de un par de maneras diferentes solo para practicar nuestro cálculo de intereses, podríamos haber hecho esto por meses. Fíjate que tenemos un pagaré de 120 días, lo dividimos entre 34 meses. Así que podríamos decir, bueno, ¿qué tal si sumamos esto por 34 para un año, dividido por 12 meses, significa 36.166 por mes, por 4, eso nos dará ese mismo número aquí? También podemos usar los cálculos de proporción que a muchos de los libros de texto les gustaría usar, que diríamos que tenemos 120 días, a 360 días, o .33%, que también podría considerarse como por meses, a más de 12 meses, .33%, tomamos eso multiplicado por este interés, o 34 por año, para 34, obtenemos. Esos mismos 144.67. Así que hay un par de formas en las que puedes calcular eso, de nuevo, esta es la forma más intuitiva de calcularlo para mí, pero puedes verlo de cualquier manera diferente, podrías verlo de cualquier manera diferente. Y tienes que descubrir, ya sabes, tu método y reconciliarte con los métodos que se usan y se muestran. Bien, entonces no vamos a hacer nada con este número todavía, porque aún no se ha vencido. Vamos a mantener eso hasta que llegue el vencimiento. Y luego haremos algo con ese número. La próxima semana a 317.30 días, 7% nota que le da a una empresa una extensión en el camino hacia las cuentas por cobrar. Así que el mismo tipo de cosas está sucediendo aquí, vamos a decir que una empresa se desplaza hacia atrás. Y, por supuesto, es lo mismo que el problema que estamos haciendo aquí, pero esta es una empresa que tiene cuentas por cobrar incluidas en ese número. Se ha vencido, no nos vamos a rendir todavía, lo que vamos a hacer como empresa, les vamos a dar un pagaré, en lugar de cuentas por cobrar, vamos a cobrar un interés sobre el pagaré. Así que vamos a mover ese 3.800 de un crédito a otro crédito de cuentas por cobrar a pagarés por cobrar. Así que para hacer eso, vamos a ir aquí y vamos a decir que esto va a estar en la 317. Y lo vamos a sacar de las cuentas por cobrar, al ser este un saldo deudor, vamos a hacer que baje y haga lo contrario a su crédito. Así que voy a copiar las cuentas por cobrar y ese 6, clic derecho y copiar, poner eso en la parte inferior. Así que estamos en G14, clic derecho y pega 123, luego vamos a poner el crédito será 4, cuánto es para 3.800, menos 3.800 para el crédito. Luego tenemos un débito de algo y K13. Voy a hacer eso diciendo negativo de ese número, tomando ese número y volteando el letrero, podríamos simplemente escribirlo allí. Pero creo que es mejor usar la fórmula y, por lo tanto, lo haré. Y luego vamos a sangrar esta 20J14. Aumento de la alineación de la pestaña de inicio, sangría, puede hacer doble clic y simplemente poner la barra espaciadora 3 veces o no hacerlo en absoluto, y no es un gran problema. Bien, y luego solo necesitamos saber cuál será esta cuenta. Va a ser pagarés por cobrar. Los pagarés por cobrar de una empresa están ahí. Todavía está en verde, sigue siendo una cuenta por cobrar, todavía tiene un saldo deudor, está subiendo en la dirección del débito haciéndole lo mismo. Otro débito. Así que ese 11 haga clic con el botón derecho y copie. Vamos a poner eso arriba en J13. Haga clic con el botón derecho y pegue 123 luego publicaremos esto. Aquí está la nota por cobrar que vamos a publicar aquí. Vamos a estar en la UE11 así que dentro de la UE11 y vamos a decir es igual a, y señalar que 3800 y enter. Y luego en las cuentas por cobrar aquí, eso va a estar en ustedes 6, hay algo en ello, por lo tanto, haremos doble clic en él, iremos al final, digamos más, luego señalaremos esas cuentas por cobrar e ingresar. Ahora, reduciremos el saldo a 27500. También tenemos que registrarlo aquí, y el libro mayor subsidiario. Así que ahí están las cuentas por cobrar, tenemos que registrarlas aquí en I21. Para demostrar que una empresa no nos debe el crédito por las cuentas por cobrar, sino por las notas por cobrar ahora, por lo que vamos a decir que es igual a, señale ese 3800 y escriba. Así que ahora, si vamos aquí, esas cuentas por cobrar bajaron, sumamos a todas las personas que nos deben dinero suman 27500, ese ven ahora atando a lo que está en el balance de prueba cuando 7500 vamos a desplazarnos hacia atrás aquí, y vamos a calcular el interés y en este número. Y tenga en cuenta que esta hoja de trabajo es una especie de libro de contabilidad subsidiario aquí. Así que, una vez más, tenga en cuenta que podría tener una sola cuenta aquí llamada notas por cobrar, que luego estará respaldada por una hoja de cálculo del libro mayor subsidiario similar a las cuentas por cobrar que están respaldadas por este libro mayor subsidiario, o puede dividirlo. De nuevo, si no hay demasiados, me gusta desglosarlos y verlos en el balance de comprobación, y luego agruparlos al crear los estados financieros en una cuenta de cuentas por cobrar. Bien, vamos a hacer ese cálculo de intereses, no vamos a hacer nada con él todavía. No va a importar hasta que recibamos el pago. Y recuerda, eso es realmente un poco complicado para mucha gente cuando grabamos esto por primera vez, porque verás un problema y dice nota de interés de 30 días, ya sabes, están sucediendo muchas cosas aquí. Y es como, bueno, realmente todo lo que tenemos que hacer es, ya sabes, cuentas por cobrar de débito y notas de crédito, decimos que hacemos con los intereses en el número de días. ¿Por qué tenemos esa información? Bueno, tenemos esa información para cuando recibamos el pago, y para saber cuánto vamos a ganar con él. Pero no hacemos nada con él hasta que pasa el tiempo porque esto representa obtener ingresos con el tiempo. Bien, vamos a, vamos a calcular esto. Así que van a ser 3,800. Y una vez más, es otro 7%. Tenga en cuenta, y el 7% ya está formateado para nosotros pestaña de inicio, números, porcentajes, como está formateado. Voy a subrayarlo, ir a la pestaña de inicio, grupo de fuentes, subrayar, y luego multiplicaremos esto. Recuerde, esto es para todo un año 7% para un año, eso es lo que la convención equivale a 3,800 veces ese 7%. Dado 2,266 para todo el año, pero no tenemos todo el año, solo tenemos 30 días un mes. Así que voy a dividirlo en intereses, no por año, sino por día, y luego multiplicarlo por el número de días 30. Entonces, ¿cuántos días en un año vamos a decir? Bueno, multiplicado por 30, o incluso 360, voy a subrayar esa pestaña de inicio, subrayar la fuente, dividir eso, es igual a los 266 por año divididos por 365 días en un año, dado el punto 7, 4 centavos, 74 centavos aproximadamente por día. Entonces, ¿cuántos días, dijimos 30 días, 30 días? Así que 30 días, voy a subrayar esa pestaña de inicio, fuente subyacente, multiplicar, punto 7, 4 por 30 días, punto 7, 4 por día por 30 días, o igual en el punto 7, 4 en de 22 por 30 días de 23. Y entra en 2,217. Voy a redondearlo ahora, esta celda ya está formateada, solo diciendo iguales apuntaba a que 2,217 y 22 eran la respuesta. Una vez más, vamos a repasar, vamos a practicar nuestros cálculos de intereses aquí. Así que pudimos ver esto de un par de maneras diferentes, obtuvimos esto es 266 por año, podríamos decir, bueno, hay 12 meses en un año. Así que 266 dividido por 12 serían 22.166 por mes, por 30 días es un mes por uno sería ese mismo número. También podemos usar nuestras proporciones. Podemos decir que si hay. Si estamos hablando de 30 días en comparación con divididos por más de 360 días en un año sería el punto o 833 que es lo mismo que decir un mes sobre 12 meses las proporciones. Equivalentes son el punto o 833 veces esto a 66 por año a 66 nos da el 20 a 160x nuevamente, esta es la forma más intuitiva para mí, normalmente con meses si se me permite hacerlo. Pero los días en que nos estamos volviendo más específicos proporciones a menudo son vistos por los libros de texto, ya que solo quieren ser conscientes de ellos. Está bien, no vamos a hacer nada con eso, ahora vamos a hacer algo cuando recibamos el dinero. A continuación, vamos a decir que para una empresa que ha perdido su pagaré y no pagó intereses se registra en el pagaré en este momento, y el saldo adeudado se ajusta de nuevo a las cuentas por cobrar. Así que ahora decimos que una empresa no nos pagó. Así que vamos a volver aquí y vamos a decir, está bien, ahora no nos pagaron y lo que intentamos hacer es darles una prórroga y cobrar los intereses y aún así no nos pagaron. Así que ahora vamos a tomar el pagaré que ha caducado, no nos pagaron por ello, vamos a volver a ponerlo en las cuentas por cobrar, para que podamos seguir rastreando que nos deben dinero a pesar de que el periodo de tiempo ha pasado. Así que vamos a desplazarnos hacia atrás aquí. Y vamos a decir, ¿cuándo pasó esto? Como si fuera para 16 el apoyo. Vamos a comprobarlo. Para 2 y así sucesivamente para 2, vamos a decir que teníamos este pagaré por cobrar de una empresa que no se va a pagar, lo vamos a volver a poner en cuentas por cobrar. Así que podríamos querer pensar en, bueno, ¿qué hicimos para que no obtuviéramos nada de efectivo? ¿Es efectivo afectado? No, ¿qué obtuvimos? Bueno, en realidad lo estamos volviendo a poner en el crédito por cobrar. Así que va a tener que volver a subir. Así que aquí hay un, dice un saldo deudor, vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que es otro débito. Así que comencemos con eso, voy a copiar las cuentas por cobrar, haga clic derecho y copie, póngalo en la parte superior en J16. Haga clic con el botón derecho y pegue 123. Ahora, antes de pensar en la cantidad, fue ir al otro componente aquí, y ese va a ser el hecho de que necesitamos que las cuentas por cobrar aquí salgan del libro, las notas por cobrar, prefiero decir, y está en los libros para 3,800, tiene que volver a bajar a cero porque lo estamos moviendo de allí a las cuentas por cobrar. Así que voy a hacer clic derecho en esa copia que tiene que ir con un crédito. Así que vamos a poner eso debajo en J17. J17. Haga clic con el botón derecho y pegue 123, voy a sangrar esa alineación de la pestaña de inicio, aumentar la sangría, ponerla en la columna de crédito en L17. Con la cantidad de menos 3,800. Ahora, esa no va a ser la cantidad que pusimos en la cuenta por cobrar porque hemos obtenido ingresos aquí y hemos obtenido ingresos por intereses en este momento. Así que vamos a registrar los ingresos también, van a ser aquí abajo, los ingresos por intereses tienen un saldo acreedor que solo sube en la dirección del crédito, y vamos a aumentarlo haciendo lo mismo con otro crédito. Así que copiaremos ese 18, haremos clic con el botón derecho y copiaremos esos ingresos, los pondremos en G18, haremos clic con el botón derecho y pegaremos 123, luego entraremos en la alineación de la pestaña de inicio y aumentaremos la sangría. Veamos cuáles fueron esos ingresos. Si nos desplazamos hacia atrás aquí, calculamos que son unos 22 dólares. Así que ese va a ser nuestro monto de crédito de 22 pesos en ingresos en L18. Voy a poner un 22 negativo. Por lo tanto, el débito a las cuentas por cobrar incluirá el 3,800 original más el 22 o 3,822. Voy a hacer eso con nuestra función de suma, nuestra función de suma negativa, llamo a esto la función de enchufe menos UM, haga doble clic en esa función de suma, podría mover esto fuera del camino si lo desea agarrándolo y poniéndolo allí arriba y luego resalte esos 4, e ingrese. Así que ahora, por supuesto, si destacamos todo y sumamos hasta cero o los débitos 3,022 y los créditos, también sumamos 3,022. Bien, vamos a registrar esto. Ahora, aquí están las cuentas por cobrar en la entrada del diario, vamos a registrar eso en las cuentas por cobrar aquí en el balance de comprobación, algo está en el centro de ventas, así que vamos a hacer doble clic en él, ir al final y decir más punto a S3,822 en el crédito llevando el saldo a 35,122. Luego tenemos los pagarés por cobrar en un modo que estará aquí. Pagarés por cobrar, queremos estar en usted 13 doble clic en él. Vaya al final y más y luego señale S3,800 para reducir el saldo a cero. Luego vamos a registrar los intereses a cobrar aquí. Así que los intereses a cobrar están aquí en el balance de comprobación, haciendo doble clic en usted 18 y yendo hasta el final, más dos entraron en S22 y entran. Así que eso hace que la balanza suba por los intereses a cobrar. Estamos registrando los ingresos por la cuenta por cobrar o los intereses devengados a pesar de que aún no los hemos devengado, fíjate en esto, lo siento, dice ingresos por intereses y dice intereses por cobrar, no un cobro. Esto no es, esto no es un ácido, son ingresos por intereses, aumentando el ingreso neto. Bien, ahora vamos a registrar la misma cantidad para las cuentas por cobrar en el libro mayor subsidiario. Entonces, el libro mayor subsidiario, en otras palabras, está desequilibrado, se lee 31,3, no coincide con S35122, debería estar coincidiendo. Y, por lo tanto, vamos a registrar esta cantidad para una empresa. Así que está justo aquí, vamos a volver a ponerlo en los libros. Así que en X22, básicamente estamos grabando esta misma entrada aquí. Entonces, en X22, es igual y vamos a señalar a S3822 e ingresar, poniéndonos de nuevo en equilibrio llevando el saldo aquí 35122. Están coincidiendo con 35122 aquí, al lado de la transacción 6 donde dices que la empresa EMI no paga. Los pagarés hacen intereses, se registran en el pagaré en el momento y el saldo adeudado se ajusta de nuevo a las cuentas por cobrar. Así que tenemos el mismo tipo de situación para la empresa EMI, que no nos paga, así que vamos a volver a ponerlo en las cuentas por cobrar. Podemos ver que el monto original era de 6200, sacamos de las cuentas por cobrar, lo pusimos en notas por cobrar, luego generamos ingresos de 145 de ingresos por intereses. Por lo tanto, el 6200 más los 145, lo que ahora tendrá que volver a las cuentas por cobrar. Así que esto va a ser 6 para recordar que primero esta vez, vamos a decir aquí en I-19-6, 2, en realidad probablemente debería ser un I-26. 2, y vamos a decir que las cuentas por cobrar van a volver a subir. Así que las cuentas por cobrar van a subir, porque esta empresa no nos está pagando esos 6,000 para que salgan de las notas por cobrar aquí y pasen a las cuentas por cobrar y vuelvan a las cuentas por cobrar. Entonces, las cuentas por cobrar tienen un saldo deudor, tenemos que hacer que suba haciendo lo mismo con otro débito. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar, desplazarme hacia abajo, vamos a poner eso en un J-20. Haga clic con el botón derecho y pegue 123. Ahora recuerde, la cantidad va a ser para este 6200 más 2145. A ver si recordamos que es igual a 6200 más que 145 es 6,345. Así que ahí tenemos las cuentas por cobrar de 3,000 o 6,345. Vamos a quitar las notas por cobrar de los libros, así que aquí está en los libros, tiene un saldo deudor, así que vamos a sacarlas haciendo lo contrario a un crédito. Así que voy a poner mi cursor en S9, haga clic derecho y copie, vamos a poner eso justo debajo y G-21. Haga clic con el botón derecho y pegue 123 la cantidad que va a ser 6200 que debe salir de los libros, la diferencia de crédito 6200 va a ser el interés que se gana con los ingresos. Así que la cuenta de ingresos aquí va a ser la diferencia. Podemos hacerlo de un par de maneras diferentes. Voy a desplazarme hacia atrás, es 145 calculado aquí, o es lo que necesitamos el 6,345 menos 6,200. Voy a hacer eso con la fórmula del enchufe, menos U-M, haga doble clic en la función suma, resalte esas celdas 3,000 o 6,345 meses 6,200 dando que 145 eso va a ir a un crédito a los ingresos por intereses. Así que como un equipo y un clic derecho y copiar con eso en J-22. Haga clic con el botón derecho y pegue 123 y, a continuación, resalte estos dos en sangría. Así que resaltaremos esta alineación de la pestaña de inicio, aumentaremos la sangría, luego vamos a registrar esto. Así que las cuentas por cobrar están aquí. Aquí está en la balanza de prueba, algo está en ello. Así que vamos a hacer doble clic en ustedes 6, ir al final y más y señalar ese 6,345 e ingresar. Eso hace que el equilibrio suba. Luego vamos a ir a las notas por cobrar aquí. Eso está aquí. Las notas por cobrar van a bajar, haciendo doble clic en vista 9, doble clic, ir al final de la misma y más señalando a ese 6,200 bajando el saldo a cero. Entonces, ¿cuál es el ingreso por intereses aquí y usted 18? Haciendo doble clic en usted 18 entrando al final, más, señalando a ese 145 y entrando subiendo el saldo y subiendo ese ingreso. Tenga en cuenta que los ingresos están aumentando, los ingresos están aumentando. Aunque no recibimos dinero, no recibimos efectivo en este punto, obtuvimos ingresos que aún no lo hemos obtenido. Y es un poco escéptico en cuanto así lo haremos, dado el hecho de que aún no nos han pagado, pero está volviendo a la cuenta por cobrar aquí, también tenemos que poner eso en la cuenta por cobrar para EMI, va a volver a los libros. Así que vamos a ponerlo en X8, que es básicamente registrar la misma cantidad por el libro mayor subsidiario por cliente. Así que eso es igual a 3,000 o 6,345. Volviendo a subir el saldo, entonces, si miramos todas las cuentas por cobrar, suma 41,467 que coincide con los 4 que desea 467 aquí en el balance de prueba, la próxima transacción. Volvamos atrás y vamos a ver qué tenemos ahora. Por lo tanto, recibió el pago de la compañía EMI por el valor de vencimiento del vencimiento del pagaré de deshonra más intereses durante 45 días más allá del vencimiento al 7%. Y eso fue 46 días. Así que vamos a hacer otro cálculo para EMI, EMI ahora nos acaba de pagar, está en la cuenta por cobrar para las cuentas por cobrar. Pero debido a nuestro acuerdo anterior, nos van a pagar los 21 pesos o los 145 aquí, además de que nos van a dar los intereses de vengados en el periodo de tiempo extendido que ha estado en las cuentas por cobrar, calcularemos esos intereses ahora. Así que vamos a decir que el monto de la deuda en este momento es que vamos a desplazarnos al libro mayor de la subsidiaria para verlo, por lo que es 6,345. Entonces, desplazándose hacia atrás, es 6,345 7% de interés, va a subrayar que la pestaña de inicio subraya el grupo de fuentes, multiplique eso, esto equivale a 6,345 veces 7%. Entra, vamos a multiplicar ese tiempo o dividirlo por el número de días en un año que es igual a 12 meses, por 30, alrededor de 360 días, subrayar eso en la pestaña, grupo de fuentes, subrayar. Luego vamos a dividir eso en F122 diciendo que es igual a esto 444 15 dividido por eso 360 F20 dividido por F21 un peso con 23 centavos un día. Y dijimos que había cuantos días tienen 46 días de atraso 46 días de atraso, voy a subrayar ese subrayado de la fuente de la pestaña de inicio. Así que vamos a multiplicar esto por 123 por los 46 días. Ahora voy a redondear eso al dólar más cercano diciendo que es igual a 5,675. Y justo eso, las ventas simplemente se llevaron los centavos aquí. Y eso es hacerlo mediante la función de redondeo. Así que técnicamente siguen ahí, a la venta. Así que si los vendo, ahí están para alrededor. 257. Bien, ahora vamos a registrar la entrada del diario, vamos a decir que recibimos el pago. Entonces, ¿cuál es la fecha en esta única vez que obtuvo esto? Si el monto es en 6 para recibir el pago, ese interés de nota recibió el pago, por lo que 777. Así que 70. Entonces, ¿vamos a decir que el efectivo se ve afectado? Sí, tenemos el dinero. Así que el efectivo tiene un saldo deudor, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, otra copia de débito en efectivo, y la pongo encima en G24, haciendo clic derecho y pegando 123. Ahora el monto va a ser para este 6,345 más los 57 pesos que obtuvimos por los intereses. Así que podríamos hacer eso con una fórmula que podríamos haber estado haciendo antes. Haz las cosas más específicas. Así que esto más esta celda y enter. Y de hecho, eso hará que lo rodeen un poco. Así que no hagamos eso. Probablemente por eso no lo hice. Así que en realidad podemos decir que esto es igual a 6,345 más 37. La razón por la que no quiero usarlo en esta venta es porque en realidad no es ese número. Recuerda, en realidad es este número. Así que cuando lo publiquemos, estará desfasado por unos centavos. Prefiero usar números redondos aquí. Bien, entonces vamos a decir que las cuentas por cobrar van a ser el otro lado de esto. Y así, si nos desplazamos hacia arriba, vemos las cuentas por cobrar aquí, va a tener que bajar. Así que vamos a hacer lo contrario como un saldo deudor. Vamos a hacer lo contrario, que es un crédito. Copiar las cuentas por cobrar, desplazarnos hacia abajo. Vamos a poner eso en G25. Clic derecho y pegar 123. Ahora, las cantidades no van a ser las 6,040.402, van a ser las 3,000 o 6,345. Al cliente adecuado, sí, 6,345. Así que esto va a ser crédito 6,345 diferencia 6,402 menos 6, abajo 3 a 5 es eso 57 pesos. Así que voy a usar la función de enchufe de suma negativa de estas celdas que dan crédito 57. Ese mínimo es el ingreso por intereses. Los ingresos por intereses tienen un saldo acreedor. Vamos a hacer que suba haciendo lo mismo con otro crédito. Haga clic derecho y copie. Póngalo en J26. Haga clic con el botón derecho y pegue 123. Voy a sangrar estos dos resaltando estos dos en la pestaña, alineación, aumento con sangría, luego se publicar. Aquí está el efectivo en la entrada del diario. Aquí está en el saldo de prueba yendo a ustedes 5, haciendo doble clic, yendo hasta el final, además, desplazándose hacia abajo un poco, recogiendo esos 6,412 e ingresando esa cantidad. El siguiente es el crédito por cobrar. Aquí están las cuentas por cobrar en el balance de comprobación. Vamos a estar en la columna que usted 6 doble clic, vaya hasta el final de la misma. Además, desplazándose un poco hacia abajo, puede tener ese 6,345 bajar las cuentas por cobrar. Luego vamos a recoger los ingresos por intereses aquí, ponerlos allí y usted 18 doble clic ir al final de él. Además, está el 37 y entrar. Eso hace que los ingresos netos aumenten, nos devuelve al equilibrio. Ahora hicimos algo con las cuentas por cobrar, por lo que necesitábamos registrar lo mismo también en el libro mayor subsidiario. Aquí está estoy debiéndonos dinero. Vamos a estar aquí en la columna y 9 para llevar este equilibrio de nuevo hacia abajo y 9, ahí es donde aterrizó. Así que vamos a estar aquí igual a ese punto de cuentas por cobrar una vez más. Y eso significa que ahora esa empresa M no nos debe nada en este momento. Eso debería poner el total que sumamos todos para todos los clientes del libro mayor subsidiario en 35122, lo que coincide con lo que está en el balance de prueba. Gracias. 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 Gracias.